Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, señores, la oposición ha venido uniéndose en contra del tema de la minería contra el presidente de la República, Nayib Bukele. Ayer el presidente dio una conferencia en la que estuvo hablando del tema de la minería en nuestro país, estimados amigos, y el presidente Nayib Bukele confirmó el día de ayer que se va a solicitar, escuchen ustedes, o sea, el tema de la minería va porque va en nuestro país, y solicitó el presidente o va a solicitar que se derogue la ley de la minería en nuestro país, El Salvador, para que puedan entrar y que pueda ejercerse el tema de la minería en El Salvador. Señoras y señores, la oposición encendió sus alarmas, encendieron sus alarmas las opositoras y empezaron a gritar a los cuatro vientos qué era lo que estaba sucediendo a través de las redes sociales, algunos a favor, algunos a favor, otros en contra del tema de la minería. ¿Qué está sucediendo? Lo hablamos en esta transmisión de Un Solo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Por favor, déjenme su comentario abajo de este video, suscríbase y comparta nuestro contenido. Esta transmisión de Un Solo llega a ustedes gracias a Un Solo Rentacar, y es que deben de recordar que si ustedes llegan a El Salvador en los próximos días, quizás en estos días de diciembre, quizás enero, quizás febrero, Un Solo Rentacar es para ustedes. Iniciamos. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, senal, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.dunsolo.rent. De Un Solo Rentacar. Atendido por su propietario, Saúl Bontes, vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Rentacar. Así es, señores, disfruta de El Salvador, hágalo con un vehículo de De Un Solo Rentacar. Quiere rentar con nosotros. ¿Dónde está nuestro WhatsApp? ¿Cómo nos puede contactar? Llamarnos o escribirnos o enviarnos una nota de voz. Aquí está el número. Mire, ahí dice Rentacar más 503-7423 4724 a través de WhatsApp. Usted nos puede contactar y con mucho gusto nosotros le estamos sirviendo. Bueno, ayer dio el aviso el presidente de la República, Nayib Bukele. Confirma que el tema de la minería va en nuestro país. No hay retroceso. No hay retroceso. Pero ya es una propuesta que el gobierno central, que el gobierno del presidente Bukele va a mandar a la Asamblea Legislativa. Técnicamente, técnicamente tendría que ser aprobada. ¿Ok? El tema de la minería. Habló el presidente Nayib Bukele sobre por qué el país necesita la explotación de los recursos como tal y en este caso del oro. Habló también el presidente Nayib Bukele de qué se va a hacer con el dinero que se produzca con el tema del oro. Estimados amigos, se necesitan limpiar los ríos, los que actualmente ya están contaminados. Se necesitan limpiar las cuencas, precisamente lagos, etc. Bueno, todo eso va a requerir millones de millones de recursos financieros. Y el presidente Bukele dice, bueno, vamos a, del dinero que se obtenga del oro, vamos a también limpiar el tema del medio ambiente. Eso es lo que dijo el presidente en conferencia. O sea, ya no es un rumor, ya no es un rumor. Él mismo lo está confirmando y se lo voy a enseñar yo acá. Ahora, yo sé que muchos están a favor, muchísimos estamos a favor del tema de, bueno, a ver, yo estoy a favor del tema de la propuesta del presidente Bukele, si esto va a beneficiar al pueblo salvadoreño. Esa es mi posición, ¿ok? Considero que lo que dice el presidente también tiene mucho sentido, en el sentido, valga la redundancia, que hay que cuidar el medio ambiente también y limpiar los ríos y limpiar todo esto. Y también la minería no puede ser destructiva para las aguas de nuestro país, aunque dicen algunos, hay otro bloque que afirma que, pues, todos los químicos, etc., se va a tirar a los ríos y que eso va a contaminar nuestro país. Hay diferentes posturas sobre este tema. Yo le pregunto a ustedes qué postura tienen, pero escuchemos la postura del presidente Bukele. ¿Ok? Veamos. Nosotros ahorita anunciamos hace unos días que íbamos a enviar a la Asamblea Legislativa la derogatoria de la prohibición de la minería en El Salvador. Y hubo mucha oposición inmediatamente porque la gente dijo, no, pero ¿y cómo van a hacer eso? Yo les pregunté, bueno, pero si no hay ningún país en el mundo que la prohíba. Es decir, acá hay varios países representados en este salón y hay otros más que son miembros de la GAF y no hay ninguno de esos países que prohíba la minería. No hay ninguno en el mundo. Yo les dije, pero denme un ejemplo de otro país más, denme otro para poder comparar. Y no me pudieron dar ninguno. Bueno, ahí escuchan ustedes al presidente Nayib Bukele. Remarca, fíjense ustedes, esto lo dice la Secretaría de Prensa de nuestro país. Remarca el presidente de la República, Nayib Bukele, que solicitará a la Asamblea la derogatoria de la prohibición de la minería en el país. No hay ningún país en el mundo que lo prohíba. Ahora, dijo el mandatario, aseguró el mandatario y también recalca acá la frase es la derogatoria de la prohibición de la minería. O sea, prácticamente el presidente va a solicitar que se derogue esa ley que existía o que existe actualmente todavía en nuestro país y la Asamblea Legislativa tendrá que procesar esa solicitud del presidente Nayib Bukele. Bueno, los recursos metálicos potenciales, dice también acá el tema de la Secretaría de Prensa, fíjense ustedes, permítanme, quiero mostrarles esto. Dice, si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana. Aparte, dice, de todo lo que hemos estado haciendo aquí todo este tiempo, dijo el presidente de la República. Se lo voy a poner en audio porque eso es importante. Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana. Y eso es aparte de todo lo que hemos estado haciendo aquí todo este tiempo. Y con eso vamos a poder invertir en recuperar nuestros ríos, recuperar nuestros lagos, recuperar nuestros bosques, reforestar. Es más, ayer iniciamos el proceso de limpieza del lado Coatepeque. El lado Coatepeque, algunos dos o tres de aquí lo conocerán, es un lago precioso, pero que se ha contaminado durante los últimos 100 años. Con esa lógica de contaminarlo menos, pero si siempre se va contaminando, cada vez hay más gente, cada vez la gente consume más, etcétera. Y entonces, lo que dijimos fue, bueno, lo que hay que hacer es invertir. Invertimos 7 millones de dólares y ya estamos limpiando el lado Coatepeque. Y en unos meses, va a tener el 50%, va a tener el 50% de la contaminación que tiene ahora. Bueno, ese es otro mensaje que da precisamente el presidente Dalgip Bukele. Señoras y señores, continúa el presidente hablando sobre este tema, sobre este tema de la minería, sobre el tema de la explotación de los recursos naturales. Se encendieron las alarmas en la oposición, ¿ok? Ahora, bueno, ayer mismo salieron las señoras de la oposición ya encendiendo las alarmas a nivel internacional, diciendo que vengan a ayudar, que cómo es posible, que ellos como grupos parlamentarios están dispuestos a defender como sea el tema del medio ambiente. Bueno, yo me pregunto si están tan dispuestos a defender el tema del medio ambiente, estos señores de la oposición, ¿por qué en aquel entonces, cuando tuvieron gobiernos, y si hay que hacerse esa pregunta, ¿por qué cuando tuvieron gobiernos de arena, del FMLN, aprobaron todas las fábricas que venían a contaminar nuestro país? En las épocas de arena, estimados amigos, aprobaron plantas literalmente creadoras de baterías en nuestro país, como por ejemplo el famoso caso de las baterías rayos, ¿se acuerdan ustedes? Que dejó barriles de químicos radioactivos, literalmente, que quedaron abandonados en una finca, estimados amigos, contaminando los suelos, contaminando los ríos también. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes, ¿por qué ahora se preocupan por el medio ambiente y no lo hicieron durante 20 años? Dieron permiso de construcción en zonas de destrucción de la naturaleza como tal, se volaron fincas, se botaron palos de cientos de años, no hizo nada, no hicieron nada. En los gobiernos del FMLN, ¿cuándo se pusieron a limpiar ríos? ¿Cuándo se pusieron a limpiar lagos? ¿Cuándo cuidaron? La respuesta es nunca, nunca les interesó el medio ambiente, nunca. Ahora, el presidente Bukele quiere explotar recursos naturales, claro que sí, y él lo dice ahí claramente, y sobre esto no hay duda, y a nadie le debe quedar duda que lo que el presidente está buscando es sacar el oro, pero ese oro, dice el presidente, va a ayudar a nuestro país en Salvador. Yo de verdad espero que así sea, que ayude a nuestro país en Salvador a poder limpiar su propio medio ambiente y también que genere riqueza en nuestro país en Salvador, para nuestra gente, para nuestro pueblo. ¿Qué es lo que se debe de evitar? Y esto también hay que comentarlo, es esas empresas aborazadas que vienen y que vayan a querer dejar un 5% en el Salvador y llevarse el 95% del oro. Eso estaría prácticamente mal y sería una estafa para nuestro país en Salvador. Entonces, el gobierno debe de buscar las mejores condiciones con todas estas, no sé si el gobierno propio lo va a hacer con los recursos propios estatales, no sé si va a funcionar de esa manera. Eso habría que verlo con el tema de la ley que va a llegar a la Asamblea Legislativa o si será una participación mixta también. Bueno, de la manera que sea, el Salvador tiene que asegurarse, como en cualquier empresa multimillonaria, llamémoslo así, tener la mayoría de acciones sobre el tema del oro, la mayoría. Y la mayoría es más, siempre más para nuestro país en Salvador, no nunca más para los que vienen de afuera a explotar los recursos naturales. Ese es el único punto al cual hay que ponerle sumamente atención en ese sentido. Pero escuchemos qué es lo que sigue diciendo el presidente Bukele. Invertir dinero en recuperar nuestros cuerpos de agua. De hecho, con la operación con DFC vamos a recuperar el río Lempa y vamos a invertir otros fondos adicionales para recuperar el río Lempa más. El río Seluate, que es el río que recorre la capital, es un río que se ha asociado siempre con sociedad. El nombre Seluate para los salvadoreños significa casi un sinónimo de sociedad. Lo vamos a recuperar, tenemos un préstamo blando del gobierno de Arabia Saudita, de 85 millones, para limpiar una parte del río. Pero tenemos que limpiar la otra parte, costar otro monto parecido y lo vamos a hacer. Y aparte de eso, pues con la CAF estamos trabajando en limpieza de agua, aparte de los 200 millones para el Riverbund, estamos trabajando en proyectos de limpieza de agua también. Bueno, allí escuchan ustedes estos temas importantes que el presidente Bukele ha compartido a través de las redes sociales. Estimados amigos, sobre los recursos metálicos importantes, dijo el presidente Nayib Bukele. Me quedo con esta frase donde dice que van a hacer una explotación responsable o si se haría una explotación responsable. Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía salvadora de la noche a la mañana. Y eso es aparte de todo lo que hemos estado haciendo aquí todo este tiempo. Y con eso vamos a poder invertir en recuperar nuestros ríos, recuperar nuestros lagos, recuperar nuestros bosques, reforestar. Es más, ayer iniciamos el proceso de limpieza del lado Coatepeque. El lado Coatepeque, algunos dos o tres de aquí lo conocerán, es un lago precioso, pero que se ha contaminado durante los últimos 100 años. Bueno, ahí están las palabras del presidente, señoras y señores. No se hizo esperar la oposición. Nomás salió el presidente con este video. Salió la oposición. ¡Qué barbaridad! Bueno, antes de ir a ello, señores, les quiero contar que usted debe de garantizar su viaje aquí a El Salvador. Debe de hacerlo con la mejor calidad. Y eso es de un solo renta car, señores. Es un servicio personalizado, tan personalizado que yo propio, yo mismo le entrego su vehículo acá en nuestro país. De un solo renta car, el número más 503-7423-4724, más 503-7423-4724. Es el número al cual usted nos puede contactar en de un solo renta car. Señores, estamos para servirles y queremos servirles de la mejor manera. Pero para ello, usted tiene que contactarnos a ese número que tiene ahí en pantalla, el número de WhatsApp, para que nosotros le podamos ofrecer el vehículo que usted necesita. Tenemos desde vehículos sedán, SUV, mediana, grande, vehículo tipo suburban, bueno, de toda la clase. También tenemos vehículos pick-up 4x4, una chula de vehículos para todos ustedes. Así que si usted quiere un viaje exitoso acá al país, de un solo renta car, es su mejor opción. Mis amigos, vamos a más noticias. Le contaba que la oposición ya puso el grito en el cielo. La primera es esta señora. ¿Quién es esta señora? La diputada suplente del partido. Vamos, oigan ustedes lo que dice ella, amenazando la maitrita esta. No nos sorprendería, ¿verdad? No nos sorprendería para nada que ellos lo hicieran, pues ellos solo apoyan el botón y simplemente no hay debate, no hay consenso. Se esperaría que si se atreven a eso, si se atreven, te asuman también la responsabilidad de los que se les viene encima. Del deterioro que habrá al medio ambiente, de la contaminación al agua, de las enfermedades que van a tener los salvadoreños a causa de esto. ¿Por qué? ¿Cuáles beneficios van a ver? Se habla de la explotación de diferentes minerales, pero sobre todo del oro. Pero ¿para quién? ¿Para quién se está legislando una vez más? Para la mayoría, no es. Una vez más, la minoría privilegiada de este país quiere, a costa de la salud de los salvadoreños, a seguirse haciendo ricos y seguir con sus privilegios. ¿Qué lugar, por ejemplo? Porque sus votos están, al parecer. No nos sorprendería, ¿verdad? No nos sorprendería para nada que ellos lo hicieran, pues ellos solo apoyan el botón y simplemente... Bueno, señores, acá escuchan ustedes a esta señora de la oposición. Ahí la ven ustedes, ya ella prácticamente tomando esa postura de oposición como tal, sobre el tema de la ley de minería en nuestro país, El Salvador. Bueno, miren ustedes qué tremendo. Ah, apareció también esta otra señora del partido Arena. Apareció ya diciendo que están en contra y que se van a oponer de la manera que sea a este proyecto. Hoy se preocupan por el medio ambiente. Hoy sí andan bien preocupadas. Veamos qué es lo que dice esta señora del partido Arena, quien es Marcela Villatoro, una de las únicas diputadas que ha quedado el partido Arena. Oigan ustedes, ya están en contra. Nosotros como grupo parlamentario lo tenemos claro, estamos en contra de la minería. Nosotros tenemos claro que creemos que se cuiden nuestros recursos naturales. Y lo dijimos en alguna ocasión, nuestro país, todas las cuencas hidrográficas están conectadas. Y la contaminación de una de ellas causaría un grave problema a la salud de la población salvadoreña. Entonces nosotros sí creemos que de nada sirve que se estén haciendo este tipo de iniciativas si el final va a ser contraproducente porque la ganancia real no la van a ver los salvadoreños porque va a ser peor para ellos para su situación de salud. Entonces sí, nosotros no vamos a acompañar. De hecho, cuando estaba la diputada Marta Evelyn Batres dentro de la Comisión de Medio Ambiente, que era diputada nuestra de nuestro partido, fue cuando estas propuestas que habían sobre minería pasaron a archivarse y donde se prohibió la minería en nuestro país. Entonces nosotros lo tenemos completamente claro que es algo que no vamos a apoyar y que estamos totalmente en contra. Ahora, los diputados no tengan ellos su propio discernimiento, que es algo que deberían de tener. Yo creo que por eso es que la gente al momento de hacer su votación se decidió que se dieran estos votos por rostro para que la población pudiera definir exactamente quiénes eran los que querían dentro de la Asamblea Legislativa. Y es una lástima que ellos no ocupen esos curules que tienen para hacer ver las cosas que están bien y también aquellas que no están bien, es decir, no la acompañamos, deberían de tener criterio propio. Entonces es que es lamentable de que ninguno de ellos pueda decir nada al respecto. Bueno, señores, ahí está otro de los señalamientos que hace esta señora de la oposición del Partido Arena a los diputados también del Partido Nuevas Ideas. Y como ustedes pueden ver, pues dice ella, qué lamentable que no tengan discernimiento esos diputados. Bueno, señores, así las cosas en el tema de la minería en nuestro país El Salvador. Yo le pregunto a todos ustedes, la cuestión está caliente en las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan, Cipotes? ¿Qué opinan ustedes? Háganmelo saber, por favor, en la parte de los comentarios abajo de este video. Su opinión es importante, sus comentarios son importantes. Participe conmigo acá en la parte de los comentarios abajo de este video. El presidente Bukele, pues ya tiene una decisión. Hablamos ahorita, hablamos ahorita de eso, ¿le parece? Poderte disfrutar en El Salvador es más fácil. Con un vehículo de... De un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pica, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De un solo renta car. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De un solo renta car. Así es, amigos, disfrute de El Salvador y hágalo con De un solo renta car. Bueno, el presidente Nayib Bukele ya tiene una decisión sobre el tema, ya lo dijo claramente él, va la minería en nuestro país, El Salvador. Mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo ven este tema? ¿Lo opinan correcto, incorrecto? ¿Qué opinan ustedes? Ustedes son los importantes con sus comentarios y con sus opiniones. Déjenmelo, por favor, ahí en la parte de los comentarios abajo de este video. Sipotes, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Chau, chau. Recuerden seguirme en redes, arroba saulmontesfm. Chau, chau.